Comandante General, bienvenido a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, compañeros bomberos municipales departamentales, señores miembros del comité electos, para nosotros es un privilegio tenerlos en esta oportunidad acá. El Cuerpo de Bomberos no se puede mover solo, se necesita no solo del Comandante General, sino que se necesita del cuerpo y se necesita de toda una estructura para poder funcionar cuarentemente. Nosotros hemos trabajado por varios años, de hecho son 20 años que llevamos de funcionar en la población. Hemos en algún momento tenido varios comités en algún momento, pero de los cuales también en algún momento no se ha visto mayor resultado. Sin embargo, hoy por hoy la Asociación Nacional de Bomberos nos exige tener un cuerpo que realmente trabaje, que esté activo con nosotros en algún momento. Porque el Cuerpo de Bomberos en algún momento, su comandante, su junta de oficiales y los elementos, nosotros somos la parte operativa dentro del Cuerpo de Bomberos. Necesitamos una que sea la administradora del Cuerpo de Bomberos o administrar los recursos de la estación o pelear por que en algún momento se tengan los recursos necesarios para la estación. Hoy por hoy, ante muchas situaciones, la Asociación Nacional nos ha estado en algún momento condicionando para recibir el apoyo. Y la verdad también, Cosama, es convinto también ya de que ya le decía a los compañeros, llevamos 18 años, 20 años, ya deberíamos tener la madurez y la altura necesaria para estar en este tiempo. Entonces, por esa razón, nosotros en esta oportunidad hicimos la convocatoria, porque siempre lo hemos hecho, lo hemos, nosotros llamamos a las personas, hemos invitado a las personas, en esta oportunidad nosotros hicimos una convocatoria, de las cuales, pues gracias a los señores acá presentes, pues ellos acudieron a ese llamado. Sin lugar a dudas, ellos, como les hemos dicho, pues en algún momento se van a sacrificar, igualmente, de igual manera como lo han hecho el Cuerpo de Bomberos en un momento, van a tener que dejar a familias o a actividades por una situación tal vez meramente emergente o de necesidad de inmediato. Así como lo han hecho los compañeros en este momento, sinceramente, para nosotros es una bendición tener al equipo que hoy se va a jubilamentar y esperamos en Dios poder estrechar en algún momento los lazos de trabajo, no van a quedarse ellos solos, vamos a estar con ellos apoyándolos en todo lo que se refiere a actividades, ellos los van a apoyar, ellos van a proponer actividades, vamos a ver dónde tocar las puertas. También desde ya, pues, Cosama, a la población que nos va a estar viendo a través del Canal 51, les rogamos también su consideración, su apoyo al nuevo comité. Ellos, sin lugar a dudas, de repente van a tocar la puerta de su casa para pedirle su apoyo. a las empresas que Pachunco se va a ofrecer, ya hay empresas grandes, también vamos a estar tocando desde el nuevo momento, pero ya como una figura legal administrativa. Realmente, para nosotros, quiero repetirles, es un privilegio tener a nuestro comandante general en esta oportunidad de acá, a los señores del consejo, al señor secretario, a los señores del comité, bienvenidos. En esta oportunidad esperamos poder en algún momento trabajar juntamente con ustedes de la mejor manera. Cuando ustedes necesiten, cuando nosotros necesitemos, pues, de tal manera de comunicarnos. Nuestros comités, tal vez nunca, nunca han funcionado en algún momento, quizás porque tal vez nos hemos dejado solos, tal vez porque en algún momento ha faltado algunas situaciones de parte de nosotros. En esta oportunidad queremos manifestarles, señores del comité, que nos van a quedar solos. Aquí está el personal de la Junta de Oficiales y el personal permanente y adunó en el cuerpo de bomberos de esta localidad, que les vamos a estar trabajando a la par de ustedes. Así que, desde ya, muchas gracias y gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias.